Belinda podría tener nuevo novio. Esto es lo que la cantante mexicana declaró durante su entrevista en Ventaneando. Belinda es una de las artistas mexicanas que más ha dado de qué hablar en los últimos años, ya sea por su música, por sus videos virales o por sus relaciones. Fue en febrero de este año cuando la intérprete de Luz Sin Gravedad dio a conocer la ruptura con Cristian Nodal, con quien se presumía se casaría. Además, el 10 de febrero de este mismo año se dio a conocer que la abuela de Belinda, Juana Moreno, había fallecido. Hechos que lo obligaron a retirarse brevemente de las redes sociales para vivir el duelo de ambas perdidas, que sin duda marcaron su vida. Aún así, a Belinda se la ha seguido relacionando con presuntas parejas que al final resultan ser solo amigos, pero ¿eso podría cambiar con la llegada a su vida de un nuevo galán? El hombre en cuestión es Gonzalo Evia, quien es heredero del imperio de Palacio de Hierro en México y con quien se le ha visto muy cercana en las últimas fechas, actitudes que han alimentado los rumores de una supuesta nueva relación. Pero, ¿qué dice Belinda sobre su presunto nuevo novio? Fue en el programa Ventaneando donde la cantante y actriz logró dar su versión de los hechos y declaró que ella y Gonzalo son solo amigos. Declaró que, siempre, con cualquier persona que me abrace, que tenga amigos así es, pero bueno, yo en este momento mi vida personal la mantengo mucho más alejada de mi vida pública y yo prefiero mantenerla así, y creo que es lo mejor. Lo más sano y la salud mental y emocional es básica y en este momento estoy así muy bien. Además, reconoció que la muerte de su abuela la marcó fuertemente, por lo que ha estado en terapia para superar la pérdida y por el momento no está interesada en formar una nueva relación. Y a todo esto, ¿qué pasó con Cristian Nodal? El cantante sonorense también pasó por un duro proceso de pérdida tras terminar su relación con Belinda, pues en varios momentos se le vio triste y ahogando las penas en alcohol. Sin embargo, Cristian Nodal logró recuperarse de la ruptura y ya se encuentra en una nueva relación, esta vez con la cantante de música urbana Kazoo, quien se presentó en días recientes en el Flowfest 2022 de la CDMX. ¿Crees que el amor llegue de nuevo a la vida de Belinda? ¿Cristian y Belinda podrán ser amigos de nuevo?